Y hablando de redes sociales, el pasado fin de semana, las redes se sacudieron. Wisin y Yandel podrían estar de vuelta nuevamente. Allí estamos viendo imágenes de este concierto y la publicación de Yandel en su Instagram. Queridos amigos del género, les brindamos cuatro años para que practicaran lo suficiente para alcanzar nuestros niveles musicales. ¿Están listos para esta vuelta? ¿Está? Señores, y es que al parecer, estos dos artistas que por años disfrutamos de sus canciones, están pensando volver nuevamente. ¿Será que veremos a un Wisin y Yandel entrando en esta nueva faceta del género urbano y de lo que está pasando con los boricuas? Muchos fanáticos, pues, estaban anhelando este junte a través de mi Instagram. Pueden comentar, dejarme su opinión, arroba, luinnicorporan. Si podríamos escuchar un poquitito de audio para que nuestros televidentes escuchen lo que pasó anoche. Bueno, ahí está, señores. Solo queda esperar y quiera Dios que sea un sí, que podamos disfrutar música nueva de Wisin y Yandel. Precisamente... ¡Gracias!